El de México Bueno señores Continuamos entonces con la segunda parte Del diagnóstico Vea usted Cuando usted vaya a ser No, no, póngalo en D nomás, en D Ok Retroceso Parqueo Oigan señores Este problema Lo está haciendo Adentro de la transmisión Oiga, oiga No le da cosa Y mire por Y se ve que la transmisión está revendiada Ahí está, ven Transmisión revendiada, oiga Siempre cuando vayan a hacer Este trabajo, mire Se le recomienda al cliente Reemplazar ese serio, mire En la parte de atrás Ahí lleva un retenedor Esto hay que bajar el 4x4 Y por eso que está limpiando Mirense Con este salido Es interno En la transmisión 240-354-289-7 Véngase con nosotros papas Y así con mucho gusto Te vamos a ayudar